Saludos, yo soy Joandri Jiménez News, gran tristeza entre la comunidad de los barberos en la ciudad de New York tras la muerte repentina de Joel Rodríguez Sovalles, un dominicano de 35 años de edad que tenía al menos 7 años trabajando en esta peluquería llamada La Dimensión ubicada entre las calles 161 y 160 Oeste de Amsterdam en Manhattan. Esta silla permanece vacía en ese espacio, Ovalles trabajaba arduamente, sus compañeros, familiares y amigos aún no pueden creer su muerte. El pasado jueves 19 de septiembre, él estaba trabajando atendiendo a un cliente cuando de repente se sintió mal y se desmayó. Sus compañeros trataron de darle los primeros auxilios, pero lamentablemente falleció de inmediato. No hubo tiempo para nada. Miren el altar que le crearon sus amigos en honor a su memoria, una persona tan joven que deja una niña en la orfandad. Me dicen que él no tomaba, no le gustaban las fiestas y que se dedicaba nada más a su trabajo y a su familia y era muy querido por todos. Me informaron que un hermano de él murió de la misma forma hace varios años.